Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Con 25 votos a favor y 15 en contra, diputados locales en su mayoría del PAN y PRI aprobaron el dictamen que contiene la reestructura y refinanciamiento de la deuda pública por más de 11 mil millones de pesos. A los que durante un largo tiempo se les ha tenido en espera y ese retraso les ha causado enormes dificultades para continuar con sus negocios y en muchos casos se han visto obligados a hacer recortes de personal y disminución en sus operaciones y muchos de ellos están literalmente al borde de la tierra. La minoría que votó en contra del dictamen la conformó el grupo parlamentario del PRD excepto Silvia Estrada y Erick Juárez. Aquí ya las cosas se amarraron, aquí no vamos a convencer a nadie. Tenemos serios problemas económicos, tenemos la necesidad de echar a andar la economía del Estado. Esto está en serio riesgo financieramente, esto es un desastre y este Congreso no solamente fue responsable, fue generoso, fue generoso con este gobierno. Durante la sesión se informó que en 14 años la deuda pública del Estado subió de 746 millones de pesos en el 2000 a 28.255 millones en el presente año y que del crédito con manobra solo se ha dispuesto de 1.345 millones de pesos, por lo que podría disponerse de un total de 2.767 millones de pesos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.